¡Vamos Joshua Dwersen! ¡Estamos contigo! Estamos con el Gen Tuerca, listos para la novena fecha de la Fórmula Regional Europea by Alpine. Directo desde Barcelona. La primera carrera es de sábado 15 desde las 7.30 en vivo. Y el domingo desde las 11 de la mañana, la segunda carrera de la Fórmula Regional Europea by Alpine. Paraguay dice presente, acompañando a Joshua Dwersen. El futuro del automovilismo mundial a través del Gen Tuerca.